Damborileros Damboril, Damborileros Damboril, yota pedirle a los cielos que tú te a pie despedir Yota rogarle a los santos que tú calmes mi sufrir Dambor y Damborileros Yo me siento ya morir Por favor Damborileros Empieza a tocar pa' mi Damborileros Que suene tú tamboril Yota pedirle a los cielos que tú te a pie des de mi, Damborero Damborileros Que suene tú tamboril Yo me siento ya morir Por favor Damborileros Empieza a tocar pa' mí Tamborinero, que suene tu tamborín Suena, suena, viene el cuero Que así me siento feliz Tamborinero, que suene tu tamborín Yo te lo pido, agarra el tambor El tambor y cae de encima Rucutucula Rucutucula Tamborinero, que suene tu tamborín Cuando escucho los tambores Se me olvidan los insabores Tamborinero, que suene tu tamborín Y me purí